Me pide don Carlos No Vos no vas a imponer tu regla En esta casa mando siempre un paternóstol Y vas a seguir siendo así por los hilos de los libros Pero que va a hacer No te das cuenta que me voy No, 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 usted no se puede ir No, 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 don Carlos, me pido por favor Usted no se puede ir ¿Qué te crees? Yo voy a quedar acá Para someterme a tu capricho de la enferma de tu hija No, no, no ¿Qué va a cuidar? No lo crees No, 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 no Esperen un segundo Hablemos con ustedes civilizados No es necesario que ustedes se pongan en esta casa, don Carlos No, 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 no Entonces devolverme mis cosas y me quedo Devolverme las escrituras, devolverme todo Eso no lo puedo hacer Usted no se puede ir No, me voy, Carmela Mi hijo y yo no vinimos de prestado como ustedes Que son dos ratones miserables ¿Papá, qué pasa? Es que Carmela nos sacó todo Nos dejó en la casa De la eso pasa Hasta junto a tu cosa que nos vamos ¿Pero cómo, papá? No puede ser Junta a tu cosa que nos vamos Ángela, anda